El Best Western Hotel Finisterra se encuentra en el centro de Punta Arenas y presenta una arquitectura cautivadora con grandes ventanas y acos. También ofrece habitaciones elegantes e instalaciones modernas, proporciona wifi gratuita y alberga un restaurante panorámico. Las habitaciones del Best Western Hotel Finisterrae, de 4 estrellas, cuentan con aire acondicionado, minibar y televisión por cable. Además, se facilita cafetera y plancha bajo petición. Este establecimiento proporciona una gran variedad de servicios, como lavandería y guardería, y dispone de un mostrador de información turística que podrá ayudar a los huéspedes a planificar excursiones por la zona. El Restobar goza de vistas al centro histórico y sirve recetas internacionales y especialidades de carne y marisco acompañadas de una excelente carta de vinos. El restaurante, permanece abierto todos los días hasta las 23.00, mientras que el bar abre de lunes a viernes hasta la 1 en punto y los domingos hasta las 23 en punto. El Best Western Hotel Finisterra está junto a la avenida Hernando de Magallanes y a un calle de la avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.